Desde este 22 de febrero, la Asociación de Conductores del Chocó dio la buena nueva para los usuarios de busetas del servicio público. Las rutas que transitan por Cavi hasta el centro se retoman después de casi tres años de suspensión. Se había venido prestando la ruta Cavi Terminal por Medrano hacia el centro. En este momento, en buena hora, las empresas y algunos líderes del transporte hemos decidido a bien reanudar la ruta Cavi, Jardín, Coliseo, Margarita, centro. Entendiendo la dinámica, entendiendo la situación de los usuarios que en este momento la economía está baja. Entendiendo las dificultades que hay, no solamente en esas rutas, sino en algunas rutas que desde luego no se están prestando. Lo que estamos haciendo es volver a retomar esas rutas que ya están licitadas y por el tema de la pandemia y por el tema de la chatarrización, entre comillas, que se hizo en el municipio de Quibdó. Pues obviamente muchas de esas rutas que venían prestándose en el municipio de Quibdó, pues obviamente no están siendo prestadas por el servicio público. El vicepresidente de la Asociación de Conductores invitó a la comunidad a apoyar la medida del transporte legal y desde luego los usuarios ahorren algunos pesos. Estamos acomodándonos de manera que podamos prestar no solamente, como te decía, esa ruta de terminal Cavi por Jardín, Coliseo, Margarita, sino retomar la ruta como Niño Jesús, Niño Jesús, centro. Retomar la ruta, Jardín, aeropuerto, centro, retomar la ruta, perdón, Medrano, Jardín, aeropuerto, centro, retomar la ruta, Coliseo, Margarita, centro, que es en la circular, Medrano, Coliseo, perdón, bajando por Medrano, Playita, Alfonso López y demás. Estamos en aras de mejorar el servicio de transporte en la modalidad de colectivo y desde luego en todas las modalidades. ¿Y el tema de la tarifa de los pasajes presenta algún cambio? Sí, claro, desde luego salió la nueva tarifa que ya está en conocimiento de la comunidad en general, la mayoría de los vehículos a nivel de taxis, pues obviamente detrás del espaldar del pasajero tienen lo que es la tabla de tarifas, al igual las busetas, pues también tienen el nuevo precio de tarifas, lo tienen pegado en algún lugar, normalmente vienen en las puertas, o sea que lo que necesitamos es que se haga, que se visibilice eso.